Buenas noches, bienvenidos a nuestro top de los otros famosos de sábado con la información de la cultura y el entretenimiento. El mundo entero le rinde homenaje al británico William Shakespeare en los 450 años de su nacimiento. El Teatro Libre, cuna de la actuación en Colombia, hace lo propio, con la comedia de las equivocaciones. El Teatro Libre, cuna de la actuación en Colombia, se une a los múltiples homenajes que se le rinden a William Shakespeare en sus 450 años de nacimiento. Lo hacen con la comedia de las equivocaciones. Es una comedia muy simpática, muy ágil, extraordinariamente teatral. Quizá la primera comedia de Shakespeare. Ahí Shakespeare se suelta con toda su fantasía, con toda su imaginación, sus inmensos juegos de palabras. Este montaje reúne artistas consagrados con los nuevos talentos de la Escuela de Actores del Teatro Libre. Es un intercambio, digamos, entre la energía y la audacia juvenil y la experiencia, que es una mezcla ideal. La estrategia para acercar al público en este montaje es una adaptación muy cuidadosa, que respeta el origen del género, el verso y privilegia el buen humor. El Teatro Libre siempre ha sido un fanático de Shakespeare. Qué mejor que celebrar con humor, humor de calidad. Un joven inventor alemán desarrolló para uso real el reloj de James Bond que dispara rayos láser. Esta sección es patrocinada por Kia Sportage Revolution. Descubre su audacia y sofisticación en nuestros concesionarios. Kia, the power to surprise. El reloj de James Bond que dispara con láser en la película Never Say Never Again se hizo realidad gracias a un joven inventor alemán que decidió crearlo bajo el nombre de Laser Watch. Con una pequeña pantalla LED, fibra de carbono y un botón con el que se dispara un láser real de 1500 milivatios, Laser Watch tiene un costo de 300 dólares. Con una batería de polímero de litio permite disparar el láser entre 5 y 10 segundos seguidos para quienes deseen sentirse como James Bond. Esta sección es patrocinada por Kia Sportage Revolution. Descubre su audacia y sofisticación en nuestros concesionarios. Kia, the power to surprise. El consagrado y cuestionado director de cine Woody Allen lanza su película número 47. Se trata de Magia bajo la luz de la luna, una comedia romántica grabada en la costa azul de Francia. Magia bajo la luz de la luna en la última película de Woody Allen llega a cartelera nacional el próximo 20 de noviembre. Esta película se desarrolla en la sugestiva costa azul de Francia de los años 20 y es protagonizada por Colin Firth y Emma Stone. El argumento es una comedia romántica inspirada en el amor entre polos opuestos que reflexiona sobre el mundo espiritual y la felicidad. A sus 78 años Woody Allen lleva estrenando una película por año desde 1982 y ahora nos cautivará con esta historia de amor que es la número 47 de su carrera. La película estará en las salas de cine de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Ciudades del Eje Cafetero y Bogotá. Hoy celebramos en Hacienda Santa Bárbara un aniversario muy especial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, bienvenidos nuevamente a la Hacienda Santa Bárbara, a mi cita semanal como el de a Fernando Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amparito, hoy estamos de celebración no solo porque Hacienda Santa Bárbara cumple 25 años, sino porque nuestras tardes, nuestras reuniones, nuestros cafecitos aquí en Hacienda Santa Bárbara ya cumplen tres años. ¿Cómo será que ya nos están proponiendo incluso que hagamos un programa más larguito? Más largo de tendencias, Máfe, porque la verdad es que se nota el placer que tenemos las dos disfrutando de este mundo mágico de Hacienda y, por supuesto, de tu compañía. Hemos tenido anécdotas, nos hemos reído, hemos compartido con nuestros televidentes, a quienes a propósito también les tenemos regalo hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Hacienda. Claro, Máfe, pero ha sido tanta la respuesta de los que nos siguen que hoy vamos a dar dos baterías de cocina, una por Hacienda y otra por las tardes de Máfe y Amparito en Hacienda. Perfecto, me parece, qué rico. Entonces, dos regalos por dos motivos muy especiales. A los dos primeros que nos escriban. Alejandro Fernández presenta su nuevo trabajo, Te Amaré, en formato sinfónico. Este es el primer sencillo del álbum que está próximo a lanzar, Confidencias Reales. Esta semana, Alejandro Fernández entregó un adelanto de su nuevo disco, En Vivo, Confidencias Reales, un trabajo discográfico que promete ser histórico y saldrá a la venta el próximo 9 de diciembre. Con la paz de las montañas te amaré. Se trata de Te Amaré, la canción famosa en los 90 que fue interpretada por el cantante español Miguel Bosé. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Con Confidencias Reales, Alejandro Fernández, uno de los mayores exponentes de la música latina, que tiene un sello decididamente charro, romántico y enamorado, se convirtió en el primero en hacer un espectáculo con música mariachi y orquesta sinfónica de España en el emblemático Teatro Real de Madrid. La canción Te Amaré ha tenido gran aceptación por parte del público y en cuestión de horas ocupó el primer lugar de ventas en la plataforma iTunes.